Tenemos que hablar lamentablemente de una víctima fatal, una nenita de solo 10 años que murió ahogada. Estaba junto a sus amiguitos bañándose en un lugar que no está habilitado para este fin, que es un canal de riego, conocido como el Paseo del Canalito en la ciudad de General Roca. Lamentablemente, otra vez, los canales de la ciudad de General Roca son protagonistas de una tragedia. Aquí, en la esquina de Jujuy y Colombia, fue encontrado el cuerpo de Macarena, de tan solo 10 añitos. Ella se estaba bañando con sus amigos. El agua simplemente la arrastró, no pudo salir y los efectivos policiales tuvieron que sacarla de aquí, de esta esquina, en esta compuerta, ya sin vida. Y esta situación, Carla, lamentablemente se repite casi todos los años, ¿no? Tenemos que hablar de esto constantemente, generar educación, donde hay lugares en donde no se puede bañar, porque es realmente muy, pero muy peligroso. E inclusive también cometen errores los adultos. Y una situación lamentable ocurrió en el Chocón. Si bien no ocurrió en los balnearios habilitados que tiene este lugar en Neuquén, pero sí ocurrió en la zona del río del Chocón, ya aguas abajo del dique, donde dos personas, una persona de 25 años, un hombre de 25 años, el viernes, desapareció de la vista de sus amigos y fue encontrado dos minutos después su cuerpo. Y también, ayer lunes, una persona de 30 años, en este caso un joven de Cutralcó, también desapareció de la vista de sus amigos y fue encontrado su cuerpo minutos después. Una situación muy particular. La gente no tiene conciencia de dónde se baña. Y bueno, lamentablemente ocurren estas tragedias y sabemos que lo único que se puede solucionar esto es con educación, Carla. Sin dudas. La verdad que fue lamentable. Y como bien decías, las víctimas se van repitiendo año a año. Hay hasta cartelería que indica, en el caso del río, estoy hablando, no en el caso de los canales de río, como ocurrió aquí, que indica que está prohibido bañarse. Sin embargo, allí mismo han ocurrido este tipo de accidentes. Pero por otro lado, Carla, ha sucedido algo muy particular en Neuquén y tenemos una secuencia de imágenes para mostrarle porque un delincuente quiso robar una billetera en pleno balneario municipal de Neuquén. Allí tenemos la secuencia de imágenes. Una persona, en este caso una mujer, la víctima, lo pudo identificar. Todas las personas detuvieron a este delincuente, que inclusive, tenemos que decirlo, resultó herido porque muchas personas en ese momento lo golpearon hasta que llegaron los efectivos policiales que tuvieron que protegerlo para, de alguna manera, poder detenerlo, como vemos allí en las imágenes. Esta persona tenía entre sus ropas un cuchillo e inclusive amenazó a más de una persona que, en ese momento, lo estaba golpeando. Este ladrón fue detenido por las mismas personas que estaban en el balneario municipal de la ciudad de Neuquén y terminó detenido. Gracias, Pablo. Por nada.